¡Qué pena! Lo teníamos a punto de caramelo. Si no hubiera llegado a presentarse el padre, el chaval se habría abierto, ¿verdad? Pues sí, con unos minutos más y en un entorno más apropiado seguro que nos hubiera contado todo lo que le hace el padre. ¿Y si los hubiésemos traído a comisaría? Demasiado delicado. Pero estarás de acuerdo en que el padre lo maltrata. ¿Esa actitud y cómo le agarraba? Pues sí, pero son más evidentes los signos en Dani. No te sigo. A veces se detectan mucho mejor los signos de maltrato en las víctimas, porque los maltratadores como Paco disimulan mucho mejor. Las víctimas son más transparentes. El miedo es más difícil de ocultar. O sea, que Álvaro está en lo cierto. Desgraciadamente sí. Y que haya venido a contártelo le honra. Es que Álvaro es un tío muy legal. A pesar del apellido. ¿Sigues pillada por él? Pues no lo sé. Es que esta mañana ha pasado algo. Que no quería ni hablarlo, pero me he quedado ahí dándole vueltas a una escena. Una escena, una escena así, no sé, en plan peli romántica. Sí, pero sin final feliz para mí. He ido al taller y lo he visto a él con Sara ahí hablando acarmelados. Pero son normales, son novios, ¿no? Creo que sí. El caso es que me ha dolido verlos. Y me fastidia que me duela. Ya, pues si quieres mantener una relación de amistad con Álvaro, tienes que evitar que te duela verlo con Sara. Consejos vendo que para mí no tengo. Perdona, pero lo mío es totalmente diferente porque en mi caso no hay terceras personas. Perdona, ¿tú? Claro que hay una tercera persona. Pablo. ¿Y quién se supone que es la primera? Fede. ¿Cómo? Venga, amor, por favor. Que Fede es mi amigo del alma. Sí, es verdad que últimamente hemos estado muy enfadados por las circunstancias, pero justo esta mañana hemos hablado y hemos dicho que vamos a luchar por nuestra amistad. Amistad. ¿Lo pillas? Sí, sí, ya, ya. 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 Mira, mi amistad con Fede es de las cosas más bonitas que tengo en la vida. No voy a dejar que se estropee por pensar que es lo que no es. Es que es lo que es. A ver, si tú pones en un lado de la balanza a Fede y en el otro a Pablo, ¿quién pesa más? ¿Ves? No, no, pero es que la pregunta tiene trampa. No te pienso contestar a eso. ¿En serio no has pensado nunca en darle una oportunidad a Fede? ¿A Fede? Claro, a Pablo ya se la has dado y la he despreciado miserablemente. Es que si mi amistad con Fede es de larga duración es precisamente porque siempre la hemos mantenido alejada del romanticismo. Pues es una pena. Porque el grado de intimidad y de confianza que tenéis lo he visto en muy pocas parejas. Lo que tenéis es miedo. ¿Miedo de qué? De cagarla. Y yo no digo nada, pero vamos, que da un poquito de pena ver que andáis buscando fuera lo que tenéis delante de las narices. Mira, que paso de oírte, que me vuelvo al curro. Ya, ¿pasas de oírme por qué? Porque sabes que tengo un poquito de razón. Ana Espe, lánzate. Pero que no sé de qué me estás hablando. No, voy a llamar a Fede, que no lo he visto en todo el día. A tu amigo, Fede. A mi amigo, sí, a mi amigo. Qué sadas. No me salta el buzón. Bueno, ya aparecerá. La sala de reconocimiento está lista, comisario. Tenemos ya a los cuatro voluntarios con las características parecidas al agresor del inspector Eibarra. Sí, incluido Jota, un compañero de Distrito 8 que se ofreció voluntario. A Miralles le pareció bien. Muy bien. Le dices a Marinero que cuando estén listos suba a Lucio. Desde luego, sí. Espera, espera. Creo que tenemos una conversación pendiente. La verdad es que me dolió mucho cuando dijiste que no te parecía mal que me echasen de esta comisaría. Yo no dije eso. Pero da igual, no le demos más vueltas. Con todo lo que está pasando ahora, no me parece que sea oportuno que nos pongamos a hablar de temas personales. Ya, supongo que tienes toda la razón, pero Mercedes, hay un... Emilio, lo del beso está zanjado. Punto final. Ya, espera, espera, por favor, Mercedes. Mira, entiendo que estés enfadada conmigo. Fui una insensible. Quiero que lo sepas y créeme que lo siento. No estoy enfadada. Es que estamos aquí para trabajar y no para tonterías. El beso que nos dimos no fue ninguna tontería. Un error, dijiste. Lo dije, pero no lo siento. Ayer el beso fue un error y hoy el error es un error. Soy un estúpido. Cuanto más intento justificarme, más la acabo, ¿verdad? En justificaciones eres un experto, eso desde luego. Perdona. A veces soy muy directa diciendo las cosas. Bueno, y yo soy muy torpe a la hora de gestionar mis sentimientos. Mercedes, a mí me gustaría mucho que estuvieras a gusto en esta comisaría y... Y siento mucho haberte hecho daño. No te preocupes. Yo tengo una edad, podré con ello. Sí que me preocupo. Pues no tienes por qué, Emilio. Solo soy un agente más a tu mando. Tú sabes que eso no es verdad. Él es mucho más para mí que eso. Es una persona importante. Está bien. Hagamos borrón y cuenta nueva. Los dos hemos vivido situaciones difíciles y no estamos para complicarnos la vida. Ya lo que pasa es que a mí me gustan los retos. Tanto en lo personal como en lo profesional. Buenas tardes, inspector Ibarra. Hola, Merche. Emilio, he querido venir con tiempo. Con permiso. Me parece muy bien. Siéntate y comentamos la jugada. ¿Quieres? ¿Estás nerviosa? Sí, no puedo evitarlo. Es normal. Mirayel me ha dicho que te acuerdas muy bien. De los ojos del agresor. Así es. Grises y fríos como el acero. Todo va a salir bien, Monse. Ya lo verás. Madre mía, madre mía. De verdad, qué mal. Es que no lo he podido hacer peor. Fatal, fatal. Sara, cálmate. Si yo fuera examinador, te aprobaría. Ya, Álvaro, pero es que tú no eres examinador. Que no es verdad. Lo has hecho muy bien. Creo que te pones demasiada presión. Si te tranquilizas, estoy convencida de que apruebas. Eso me lo dices porque me ves con buenos ojos. Eres exactamente igual que una colega que tenía en mi instituto. Era una ampollina, decía que siempre lo hacía todo mal, que no tenía ni idea del examen y luego se acabó un ocho. ¿Un ocho? Claro, tú crees que merezco un ocho porque no te has dado cuenta de cómo lo he hecho. Es que lo he hecho fatal. Me has visto bastante distraído. Que no, iba distraído. Solo iba pendiente de que no nos pillaron. Aunque te parezca normal darte clases ilegales. Y cuando me pillen me voy a meter en un lío. Es verdad. Entonces, ¿te has dado cuenta de que he señalizado mal al salir de la rotonda? No, porque me ha parecido una pijada. Ya. Pues no hemos pasado por ninguna rotonda. ¿Ves? ¿Cómo estabas distraído? Vale, es verdad. Pero porque me fío de ti. Para mí conduces bien. ¿En serio me estás mintiendo otra vez? A ver, que no estabas pendiente de mí. Estabas dándole vueltas al tema de Dani. ¿A que sí? Sí. Me siento responsable de que Espe y Silvia le presionaran para que intentara denunciar. Tengo miedo de haber provocado que el padre le volviera a pegar y haberle metido en un lío. A ver, a ver, a ver, a ver. Que te estás haciendo una película en la cabeza, ¿eh? Lo que le pasa a Dani no es responsabilidad tuya. Su padre es un maltratador. Y va a buscar cualquier excusa. Yo no lo veo como tú, Sara. Me siento responsable y no lo puedo evitar. Pues yo creo que le estás dando demasiadas vueltas, sin motivo. Pero bueno, me voy a tomar algo con unas amigas, ¿vale? Así me despejo antes del examen. Vale. Chao. Luego te veo. Motor Soler. Sí, soy yo. ¿Quién dice que es? ¿En qué hospital? Vale, gracias. José Luis, tendrás el número uno. Por favor, pasa al fondo de la sala y pégate bien a la pared, ¿de acuerdo? Dionisio, gracias por venir. El número dos. Lo mismo, a continuación de la anterior. El sospechoso se pondrá entre el dos y el cuatro, ¿vale? Llevará el número tres. Jota, gracias por venir. A continuación, por favor, bien pegado a la pared, ¿eh? Todavía no os pongáis los pasamontañas. Esperad a estar todos. Aquí lo tenemos. ¿Dónde se coloca? Entre el dos y el cuatro, por favor. Adelante. Lucio, eso es. Entre el dos y el cuatro. Pablo, no tardará mucho, ¿no? Perdonad que he llegado tarde. Es que estaba haciendo una reparación y no podía dejarla a medias. No te preocupes, llegas justo a tiempo. Pablo, muchas gracias por prestarte a esto, ¿vale? Nada. Venga. Ponte en este extremo, por favor. Bien pegado a la pared. Bien pegados todos, por favor. ¿Esto lo tenemos que llevar todo el tiempo puesto? No. El pasamontañas os lo pondréis cuando os lo pidamos. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por prestaros a la rueda de reconocimiento. Os voy a explicar un poco cuál es la mecánica. Vamos a hacer dos pruebas. Una visual y otra auditiva. Para la visual necesitaremos que os pongáis el pasamontañas. ¿De acuerdo? Es muy importante que se os vean bien los ojos. Y para la prueba auditiva os daremos una frase que tendréis que decir en voz alta para que se os reconozca bien la voz. ¿Qué frase? La frase se os dirá en su momento. Claro. Si alguno de vosotros es señalado, tendrá que dar un paso al frente, quitarse el pasamontañas y seguir las instrucciones que se le dé. ¿De acuerdo? Bien. Pues eso es todo. Muchas gracias. Tranquilo Pablo, que esto será rápido. No te preocupes, que Damia me ha dado la tarde libre. Avisa a la inspectora Ibarra. Puedo venir cuando quiera. ¿Está aquí el señor Noveira? Dile que soy muy ocupado ahora mismo y que no puedo atenderle. Invéntate lo que sea, por favor. Gracias. Fernando Quintero. Ya tenía yo ganas de conocerte en persona, hombre. Y veo que los rumores, no eres un hombre de los que viene al despacho a calentar la silla. Y a ti eres un ame trabajador, de los que da ejemplo. Vamos a ver, Noveira, ¿qué parte de no me interesa hacer negocios contigo no te quedó clara cuando hablamos por teléfono? Pero eso no es forma de empezar, hombre. Además, tranquilo, que te traje un regalito. Quiero que te hagas idea de lo extraordinario que es el material que movemos en la ría. ¿Quieres hacer el favor de guardar eso otra vez en ese puñetero bolso? ¿Cómo se te ocurre meter esa mierda en mi oficina? Esa mierda, dice. El mejor marisco de toda la ría, cogido esta mañana para ti. No sé si lo sabes, pero los Noveira tenemos negocios de pesca y de conservas que van como cohetes. Este material tenía que haber llegado aquí en cámara frigorífica, pero recientemente tuvimos un problema con nuestro transportista de confianza, Ceballos. ¿Te suena? Has terminado ya. Pues mira, estas cosas del negocio que tuvo que entrar a la trena por cuatro tonterías, una auténtica injusticia. Ahora sí, has terminado. Porque a mí me importó una mierda la historia de ese tal Ceballos, así que será mejor que digas lo que tengas que decir y te largues de aquí de una vez. Esto huele a Galicia. Pues eso, que necesitamos nuevo socio. Mi transporte es Quintero, es nuestra opción preferencial. ¿Quieres dejarte de hacer tonterías, cerrar esa caja y largarte de aquí de una vez? A ver si ahora va a resultar que no tienes educación. Lo que no tengo es paciencia, porque tú no quieres que mis camiones transporten almejas, ni percebes, ni mariscos. Lo que tú quieres que transporten es otra cosa. La mercancía de la que te estoy hablando tiene un valor de mercado exponencialmente mayor. Te voy a explicar cómo está el patio gallego. Después de algunos asuntillos, los Nogueira somos los mejores posicionados para mover el negocio. No sé si escuchaste los rumores. Sé perfectamente cómo está el patio en Galicia, no hace falta que me lo digas tú. Fuisteis vosotros, ¿no? Los Nogueira, los que empezasteis a dar chivatazos para quitaros de en medio a todos los jefes de los clanes rivales y haceros con el control del tráfico en la ría. ¿O me equivoco? Eso es hablar de pasado. Y a mí eso no me gusta. Yo prefiero hablar de futuro. Y en el futuro puedes ganar mucho dinero conmigo. Te lo voy a poner en bandeja de plata. Este es el trato. Tú pones los camiones y las rutas desde el sur de España, al corazón de Europa. Y yo a cambio te doy el 20% de las ganancias. Y el 20% son muchos cuartos, Nandiño. El 20% muchos cuartos, ¿no? Sí, sí, sí. Anda, será mejor que te quites de en medio porque está claro que no sabes con quién estás hablando. Ni tú. Te estoy hablando de mover la mejor fariña de todo el Atlántico. Pero che... No me contestes todavía. Mejor piénsatelo un poco. Pero no tardes mucho, Nandiño. El marisco es un material delicado. Y se estropea si no se come rápido. ¡A talo, guiño! ¿Estás preparada, Monsi? Sí. Ya sabes que si señalas a alguien tienes que estar segura al 100%. Si señalo a alguien no habrá sombra de duda. Conozco la ley. Muy bien. El caballero es el abogado de oficio del sospechoso. Buenas tardes. Sí, si no reconoces a nadie no pasa nada, ya lo sabes. Me centraré en la mirada. Muy bien. Pues venga. Miralles, ha pasado algo terrible. Elías, ¿estamos a punto de empezar la rueda de reconocimiento? Claudia. ¿Qué pasa? Dime que no es verdad. Hace 50 recibió un aviso de unos clientes del centro comercial. Ochoa y Selgado estaban recorriendo la zona afuera no comprobarlo y lo han identificado. Es él. Aquí no podemos hablar. Ve a avisar a Berman en un minuto en mi despacho. Disculpad. Tenemos que suspender esto. ¿Y por qué? Bueno, ya os lo explicaré cuando tenga la situación controlada. Ahora me tengo que ir. Hola, Dani. Pensaba que no querrías venir. ¿Por qué no iba a querer venir? Porque a lo mejor estabas cabreado por no haberte hecho caso. No. No es contigo con el que estoy cabreado. ¿Cómo estás? Ahora mucho mejor. Ya casi no noto el dolor. El médico que me reparó la fractura ha sido muy majo. Y me ha hecho que puedo pedir calmantes a Demanda. A Demanda quiere decir que tengo barra libre. Sí. Pero los tiene que supervisar la enfermera. No voy a hacer que te enganches a los calmantes. A la enfermera la tengo en el bote. Fue ella la que te llamó, ¿no? Sí. ¿Tu padre sabe que estás aquí? El médico y la enfermera estaban muy preocupados. Ya los he hablado con ellos antes de entrar. ¿Qué te han dicho? Que no se creen que te haya roto la pierna currando en el desguace. Dani, sí que has sido tu padre. ¿Se lo has contado? No. He estado a punto de hacerlo, pero prefería primero hablar contigo. Álvaro, no quiero que mi padre sepa dónde estoy. No te preocupes, no se va a enterar. Pero necesito que me cuentes exactamente lo que ha pasado cuando te fuiste de mi casa. Y no quiero que te olvides ni un solo detalle. Pues anoche mi padre no me puso la mano encima, si es lo que quieres saber. Pero me cayó una bronca del copón. Peor que nunca. Me dijo que soy un traidor, que lo había vendido. Que soy un desgraciado y un cobarde que se cagan los calzoncillos. No desgraciado. Pero no me pegó, ¿eh? Al contrario. Me prometió que no me volvería a poner un dedo encima si yo me portaba bien. ¿Qué más pasó? Luego esta mañana me vi hablando con las polices, esas colegas tuyas. Y ahí ya se puso de los nervios. Mega rayado el tío. Yo le dije que era solo una conversación sobre bicis, pero no me creyó. ¿Escuchó lo que te dijeron? No. Pero se imaginó lo peor. Porque una de ellas me dio su tarjeta y la pilló. No veas cómo se puso. Como una fiera. Fue muy chungo, Álvaro. Muy chungo. Siento mucho por lo que estás pasando. Cuando llegamos al desguace estaba enloquecido. Y comenzó a decir que si el problema eran las bicis, se encargaría de que no volviese a montar en una. Dios. Fue horrible. Yo me escondí porque cuando se pone así me da un montón de miedo. Pero me encontró... Me puso contra el suelo. Cogí una barra del desguace y... Tranquilo. Lo vamos a solucionar. ¿Vale? Me arrepiento mucho de haber dejado que te fueras con él cuando viniste a mi casa. Tenía que irme con él. Es mi padre. Tu padre. Un padre que hace eso, Dani. No se puede considerar un padre. Pero te juro que no te voy a volver a fallar. No se lo vayas a contar a nadie. Ni a la policía, ni a los médicos, ni a los servicios sociales. A nadie, Álvaro. No se lo voy a contar a nadie. Tengo una idea mucho mejor. Si se enterara de que te lo he contado, entonces sí que me mata. Me voy a encargar personalmente de que no te vuelva a tocar ni una sola vez más. Pero tienes que hacer lo que yo te diga, ¿vale? Me dijiste que tienes unos tíos en Getafe, ¿no? Sí, la hermana de mi madre. Me quiere mucho, aunque últimamente casi no los veo. Vale. Pues les vas a llamar. Y les vas a decir que te vas a quedar con ellos una temporada, ¿vale? ¿Y mi padre? De tu padre me encargo yo. Y no te preocupes. Yo te voy a proteger, ¿vale? Y si necesitas cualquier cosa, calmantes, por ejemplo. Solo se los tienes que pedir a la enfermera. Luis. Necesito que Ricky y tú me hagáis un favor. No hoy. Es importante, no podemos esperar. Luego os cuento, ¿vale? Claudia, ¿querías verme? Sí, sí, sí. ¿Por qué se ha suspendido la rueda de reconocimiento? Siéntate, por favor. Verás, Espe... Tengo que contarte algo terrible. Le ha ocurrido algo muy grave a una persona que queremos mucho. Especialmente tú. ¿A quién, a Lola? No. A Lola no. A Fede. ¿Qué le ha pasado a Fede? Hace media hora le han encontrado muerto en el centro comercial Esguijarro. Todo apunta a que ha sido un robo con violencia. El asaltante o los asaltantes le hirieron en el abdomen con un objeto punzante. Le han robado la cartera, el dinero y su pistola. Y le abandonaron allí. Cuando la encontraron, había perdido mucha sangre. Cuando llegó el samur ya no pudieron hacer nada. Al llegar al hospital ya estaba... Lo siento mucho, Espe. Lo siento mucho. No, 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 no puede ser, se han equivocado. O sea, Fede tiene que estar ahora mismo en casa así, pegado al ordenador. Espe. Fede está muerto. Pero, Fede, eso es absurdo, Claudia. ¿No te das cuenta que es absurdo? Pero, ¿qué iba a hacer Fede en un centro comercial? Si a él no le gusta ir de compras. Además, ¿qué dices? Que no llevaba la cartera, ¿no? Pues, ¿cómo le han identificado sin la documentación? Lo hemos comprobado. Que no, Claudia, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que ahora mismo lo llamo yo. Ya verás que esto es un error. Por bien, Espe. A mí también me cuesta mucho asimilarlo. Pero créeme que es verdad. No, 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 Fede, pero... La ley científica ya está en... Espe. Espe, lo siento mucho escuchar. Yo, bueno, nosotros, te juro que vamos a atrapar al responsable de todo esto. ¿Pero estáis todos locos? ¿Os habéis vuelto todos locos? ¿Todos? ¡Que Cede está vivo! ¿Qué? ¿Qué está vivo? ¿Qué está vivo? Espe. Emilio. Déjala. Tiene que asimilarlo. Le va a costar mucho. Todos tenemos que asimilarlo. Cuando pierdes a una persona tan querida es como si te partiera un rayo por la mitad. Eran los mejores amigos que he conocido nunca. Tenían una conexión especial. Espe y Fede. Fede y Espe. Cuando uno piensa que ha tocado fondo, llega algo así. Claudia, escucha. Máxima prioridad. Máxima prioridad. Sí. Científica. Ya está peinando la zona. El aparcamiento, los alrededores a saber dónde se ha metido esa gentuza. Así que es cierto. Me lo ha contado Elías. Pero yo estuve allí. Me debí de cruzar con su asesino. Un momento, es verdad. Tú ibas a ese centro comercial. Sí, aparqué mi coche en el parking. Demasiada casualidad, ¿no? El día de la rueda de reconocimiento. Tú te cruzas con el asesino, los asesinos y con Fede. Y hay otra casualidad más. Olga y Julio estuvieron allí también. Yo me los encuentro cuando yo llegaba y ellos salían. Bueno, a ver, a ver, no nos volvamos locos. Es un centro comercial muy grande. Es normal que vaya mucha gente por allí. Ahora nos tenemos que centrar en lo que seguramente ocurrió. Un desgraciado robo que terminó en homicidio, ¿de acuerdo? Sí, es posible. Pero yo creo que no deberíamos descartar ninguna hipótesis. Claudia, quiero hablar con los agentes que encontraron a Fede. ¿Y qué va a pasar con la rueda de reconocimiento? Queda suspendida. Ahora la prioridad es atrapar a los responsables de esto. A trabajar. Te estaba buscando. Yo tampoco acabo de creérmelo. Imagino cómo te sientes. Sí. Claro. Claro que lo imaginas. Tú lo sabes todo, ¿no? Tú lo sabes todo. Tú eres muy lista y sabes perfectamente por lo que estoy pasando. Igual que sabes que Fede y yo estamos hechos el uno para el otro. No, pues no. Te equivocas. Tú no me conoces a mí y no conoces a Fede. ¿Cuánto tiempo llevas en el piso? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Un par de meses? ¿Tres? ¿Tres? ¿Cuánto tiempo? No tienes ni idea de cómo es nuestra amistad. No tienes ni idea de lo que significa para mí. ¿Entiendes? Ni idea. Ni idea. No tienes ni idea de cómo me siento. Ni idea. A todos nos duele. Los compañeros. ¡Los compañeros! ¡No me importan! ¡A la mierda! ¡Los compañeros! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Los compañeros! ¡Fede! ¡No está muerto! Y va a venir, ¿eh? Va a entrar por esa puerta. Y se va a ir a su despacio y va a empezar a trabajar. A trabajar como siempre, como siempre. Porque no está muerto. Para demostraros a todos que esto es una burla. Una burla. Una burla estúpida. Así que... No, 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 no. Tú vete, vete. Vete y déjame en parte. Vete. Déjame. Tienes razón. No tengo ni idea de lo que estás sintiendo. Pero no pienso dejarte sola. Porque eres mi amiga. Y me cuesta infinito hacer amigos. Y Fede y tú me acogisteis como si fueseis de mi familia. Así no pienso moverme de tu lado. A mí me gustaría darte un abrazo. Pero si tú lo que quieres es insultarme o golpearme, me parece bien. No, 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 no. Por favor, por favor, por favor. Por favor. Por favor. Así que este es tu bar Me cunde, ¿eh? Chente normal Y huele a comida de cuchara ¿Qué estás haciendo aquí, hombre? Será mejor que te largues ¿No ves que estoy esperando a alguien para comer? Buenas ¿Qué le pongo? ¿Albariño? Sí, ¿una copa? Que sean dos La educación es lo primero Muy bien Son chilistos aquí, ¿eh? Tienen productos de mi tierra Y esos se venden solos ¿Qué estás haciendo aquí, Nogueira? Ya te he dicho que no quiero hacer negocios contigo Será mejor que te busques a otro Es que te quiero a ti, Nandiño No quiero a otro Si es por lo del porcentaje, no pasa nada Podemos negociarlo Escúchame bien Esto no es una cuestión de porcentajes La cuestión es que no quiero mover tu fariña Punto ¿Y por qué la mía no? ¿Y la de otro sí? ¿Era mejor la de Somoza? Mirar, no me lo pongas más difícil Y quítate de mi vista, anda ¿Sabes por quién me jode más? Todo esto Por mi tío Antón Siempre estaba hablando bien de ti Todo eran alabanzas Y lamentaciones De no haber trabajado contigo nunca Fernando Quintero Ese sí que es un lince, decía Tu tío Antón Era un hombre De honor Y de respeto Nos llevábamos muy bien Éramos grandes amigos Y lamenté mucho su muerte De verdad Aunque era un hombre chapado La antigua Sabía respetar Cuando alguien quería salir del negocio Debería seguir su ejemplo Aquí están Los albariños Gracias, bonita ¿De comer vais a querer algo? No, no, no Gracias María, todo bien Ahora será mejor que te termines este vino Cuanto antes Si te quites de mi vista Lárgate de aquí Antes de que me cabree De verdad Una cosa más ¿Cómo es que te dejaron libre Y pudiste mantener transportes, Quintero? Vamos a ser claros Eso de que dejaste el negocio Son caralladas, Nandiño Tú tienes untados a los peces gordos Y estás financiando un partido Para entrar en el ayuntamiento Ni yo estoy financiando nada Ni he comprado a nadie Ni mi empresa Sin ninguna tapadera Que te quede claro Llevo muchos meses Luchando y peleando muy duro Para limpiar mi imagen Y mi pasado ¿Te queda claro? No voy a consentir Que se presente aquí ahora Un narco de tres al cuarto Un novato Que no le llega a su tío Anton Ni a la suela de los zapatos Para complicarme la vida Puede que conocieras a mi tío Anton Pero al que no conoces es a mí Yo no soy de los que se rinden fácilmente, Nandiño Pero por hoy te voy a dejar tranquilo Todavía tengo otra noche de hotel Por lo menos habrás disfrutado del marisco que te traje Sí, bueno, me dejó bastante apestada toda la oficina Y lo bien que sabe Mamá, ese tío era... Sí, sí Ese es Anson Ogueira El maldito gallego del que te hablé Joder, que te están viendo con él en público Yo no me estoy viendo con él Es él el que está viniendo a buscarme Esta mañana ya estuvo en la oficina ¿Y qué piensas hacer? Pues no lo sé, hijo No lo sé lo que estoy haciendo Intentar quitármelo de en medio Pero ya te he dicho que no es nada fácil Entonces no hemos avanzado nada, Elías Bueno, estoy pendiente de ver a un par de confites Que trapechean por la zona del Guijarro Me encantaría estar allí con vosotros Ayudando en la investigación Ya, bueno, lo que tienes que hacer es estar con él ¿Cómo está? Mal Bueno, pues cuídala y arrópala en nombre de todos nosotros Y dale un beso muy fuerte Y ánimos para ti también, ¿vale? Venga ¿Quieres que vuelva a calentarte la infusión? Estaba hablando con Elías En comisaría están todos trabajando sin parar, ¿sabes? Están muy tocados Te mando un beso ¿Qué miras? El USB de Fede Se lo dejó ahí tirado como siempre Hay demasiados recuerdos en esta casa ¿Quieres? ¿Quieres que hagamos una bolsa y nos vamos a dormir fuera? Y si me voy a un hotel, dejaré de pensar que mi mejor amigo está muerto No, no quería decir eso Solo que necesitamos dormir Y aquí no sé si vamos a poder Yo sé que tú tienes la mejor intención Pero no entiendes que... Si necesitas algo, dímelo, ¿vale? Lo único que necesito es que Fede vuelva No, no, no hemos estado en una operación oficial Realmente todavía tenemos que averiguar qué hacía Fede en ese centro comercial Ya Aquí todos también estamos destrozados Fede era muy querido Puede estar muy orgullosa de su hijo Sí Era una gran persona Era generoso, positivo, inteligente Muy cariñoso Le puedo asegurar que aquí estamos todos volcados por encontrar al responsable Le mando un abrazo muy fuerte Adiós, Ángeles Adiós, Ángeles Un momento Adelante ¿Alguna novedad, Mercedes? No ¿Has hablado con su madre? Sí La mujer está destrozada y la familia rota, no se lo creen Un golpe tan duro, un hijo tan joven La pobra no podía casi ni hablar Ninguna madre debería recibir jamás una noticia así Vaya días de mierda, ¿eh? Antúnez conspirando en la sombra El último atún de jefatura sobre mi cabeza El estrangulador libre y... Lo peor de todo El asesinato de Fede Esta mañana me has dicho que te crecías ante los retos Este es uno más El peor de todos, Mercedes Perder a un agente tan querido Tienes que mantenerte firme Dar ejemplo Inspirar a tus agentes Eso es ser comisario Yo voy a estar a tu lado para ayudarte en lo que necesites Gracias, Mercedes Significa mucho para mí tus palabras Sobre todo después de... De lo que ha pasado ante nosotros Vete a descansar Mañana va a ser un día duro y quiero la mejor versión de ti Hay que enfrentarse a la prensa y... Bueno... Y todo lo demás Venga, buenas noches Te he visto... Mirar esa carpeta negra cuando he entrado y... No sé si te puedo ayudar en alguna cosa Son archivos... Personales Siempre los saco en momentos trágicos Pero su contenido no lo conoce nadie Ni siquiera a mi nadie En ese caso te dejo Buenas noches Espera, Mercedes Contigo sí que me apetece compartirlo Mira Son las fichas de... Policías que han muerto estando bajo mis órdenes Hay oficiales valientes como Roberto Batista Jóvenes promesas que no les dio tiempo a demostrar su valía Como Elena Ruiz O cerebro brillantes como Laura Escalara Bueno, son una especie de recordatorio Me sirve para acordarme de lo que significa perder a un compañero querido Y también antes me servía de antídoto Para que no vuelva a pasar Ya ves que tontería, ¿verdad? ¿Te estás culpando de la muerte de Fede? Emilio Lo mató un ladrón De tres al cuarto Ni siquiera estaba trabajando Conociendo lo entregado que era la causa No me extrañaría que estuviera detrás de algo gordo ¿Algo como qué? Como el estrangulador Seguro que te equivocas Debería asumir mis responsabilidades Frente a Jefatura Frente a los padres de Fede Y sobre todo frente a mi propia conciencia Ese pensamiento no te ayuda, Emilio Lo que tienes que hacer Es usar todo tu talento Que lo tienes El liderar la búsqueda del asesino de Fede Hazlo por su familia Y por nosotros, sus compañeros Gracias, Mercedes Gracias por Estar ahí siempre Y ser capaz de centrarme Alguien tiene que velar por quien está al frente del timón Buenas noches Buenas noches Sí, Chusky, me corre prisa El parking de Guijarro Vale, muévete Gracias Perdona, ya sé que no son horas Imagino que vienes por... Por lo de Dani, sí Sé que me estabas esperando para hacer la notificación ¿Qué te pasa? ¿Se te había olvidado o qué? No, es que... He tenido un día muy duro Parece que haya pasado una semana desde esta mañana Ya, yo tengo la misma sensación ¿Qué pasa con Dani? Nada, nada Todos quisimos hacer lo correcto Pero parece que le hemos fastidado más la vida al chaval ¿El padre se ha tomado a mal que hablásemos con él? ¿Ha tomado represalias contra Dani? Álvaro, he tenido un día muy jodido ¿Qué pasa con Dani? Que el padre le ha roto la pierna ¿Qué ha hecho o qué? Mira, Silvia, ya sé que he quedado en venir a contártelo Pero no es una buena idea y no parece un buen momento No, vale, ahora es cuando hay que denunciar Hay pruebas Imagino que tenéis el parte médico del hospital Sí, pero Dani no quiere que la denuncia vaya adelante Bueno, pero los médicos habrán visto que es una agresión Lo han visto Pero Dani dice que se ha caído encima un montón de chatarra en el desboce ¿Tú le apoyas? Flipo, esta mañana querías ayudarle Y ahora le sigues la corriente al monstruo de su padre No le sigo la corriente a nadie, ¿vale? Déjalo, no lo entenderías No soy tan estúpida Tienes que convencerle de que haga las cosas por el cauce legal Es que yo ya le comentamos que cuando está en situación de riesgo Tiene que hablar con la policía Que no, Silvia Cuando quieres mucho a la persona que te maltrata No es fácil denunciarlo Y a veces la policía no es la mejor opción ¿Qué estás tratando de decir con eso? Nada Gracias de todas formas Álvaro No hagas ninguna tontería, por favor ¿Qué te han dicho tus confites? Pues nada Aquí lo del atraco, pues no, no se sostiene Nadie ha oído hablar de un asalto a punta de navaja ahí en el guijarro Mira Marta y Javi también han estado preguntando a los navajeros habituales de la zona y... Y no han conseguido nada Muy bien ¿Han revisado las cámaras de seguridad del centro comercial? Pero si es que en esa zona del parking no hay cámaras ¿Y las de los alrededores? Las hemos solicitado para esta mañana, nada La buena noticia es que... En Distrito 2, 6 y 9 nos han ofrecido toda la ayuda que necesitemos Madre mía, como impecable lo majete que el Alfredo Esos compañeros tienen que estar en shock Sí, sobre todo los responsables de las suites Nunca había visto un compromiso así Con nadie Sí, es verdad, los... Los nuestros estaban conmocionados, sí Y... ¿Puedo hacer algo más a cada día? Sí Irte a descansar, Elias, venga Mañana... Os necesito frescos y... Y listos a primera hora Te juro, Claudia, que voy a trincar a ese cabrón, ¿vale? Yo de estos delincuentes soy unos chapuceros Ya Elías ¿Y si no nos enfrentamos a un chapucero? ¿Y si nos estamos enfrentando a otra cosa? ¿A qué? A un monstruo Lo están pensando Buenas noches Sí, buenas Mira, te dejo en buena compañía Cuidado ahora, ¿eh? Gracias, Elias Hasta mañana ¿Por qué me ha dicho en ese tono eso? Mira, Salgado Hoy han matado a... A alguien muy querido A uno de los hombres mejores del Cuerpo Nacional de Policía Lo han asesinado esta mañana En el centro comercial El Igarro Pero yo he estado allí Ya Y Barra me lo ha dicho Y eso lo hace más horrible Hoy se lo he tenido que comunicar A su mejor amiga A sus compañeros A Breman Y es de Distrito Sur Lo siento, cariño Pero he estado aguantando todo el día Pero yo no puedo más No puedo más Desahoga a ti, mamá Hola Has matado a Fede A Fede A Luís, pero a Fede A Fede De verdad Toda la vida cogiéndosela con papel de fumar Y ahora nos pide esto Bueno A él ya sabes que no le gustan nada ese tipo de cosas Así que si nos lo ha pedido Es porque Le parece necesario Además somos una familia Y estamos para apoyarnos los unos a los otros ¿Entendido? Entendido Ahí está Métete ahí Luis El tipo que esperabas acaba de llegar Muy bien, gracias Oye, puedes irte, ¿eh? Ya cierro yo Buenas noches Venga Dile que paseo Buenas noches, don Luis Buenas noches, don Paco ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien ¿Quieres tomar algo? ¿No? Gracias Menudo local bien montado tiene usted ¿Todo suyo? No Es un negocio familiar ¿Ah? Así que su familia también quiere invertir en The Guazas Herrera La verdad es que ni mis hermanos ni yo tenemos la más mínima intención De invertir en la mierda de tu negocio Es una broma, ¿no? No, no Estoy hablando bastante en serio Entonces, ¿para qué me ha hecho venir hasta aquí? ¿Para insultarme? Para hablar de tu hijo ¿Cómo mi hijo? ¿Conoce a Daniel? Lo tengo visto por el barrio, sí Me cae bastante bien Lástima que vaya siempre cubierto de las heridas y los moratones que tú le haces No sé, para sentirte como Más hombre, más macho, ¿qué? Yo a ti, ¿tú eres el hermano de...? Mi hermano pequeño Ricky Le conociste el otro día en casa Somos los Soler Y como hermanos que somos Estamos aquí para echarnos un cable ¿A que sí, chicos? Porque somos una familia de bien ¿Esto qué es? ¿Una cerrona? ¿Qué queréis? Justicia Hasta ahora he intentado hacer contigo las cosas por las buenas, Paco Te dije que te alejaras de tu hijo, Dani Y también he intentado convencerle para que te denunciara Pero es imposible Porque lo tienes amenazado por la fuerza No tenías que haber metido a la policía de por medio Te dije que nos dejaras en paz, que no era asunto tuyo Claro que es asunto mío, porque Dani es mi amigo Y sé perfectamente que le rompiste la pierna castigándole por pedir ayuda Eso fue por tu culpa Por meterle pájaros en la cabeza Claro Tú te comportas como un bestia Y la culpa la tenemos los demás Pues sí Porque los asuntos de mi hijo los manejo yo Si lo que queréis es meterme el miedo en el cuerpo Lo vais a conseguir Ni vosotros, ni la policía Yo sé muy bien lo que necesita Daniel ¿Qué necesita? Que lo va a sentir como una escorilla Necesita que lo golpees hasta romper los huesos Eso es lo que necesita, hijo de perra Mira, yo... Yo creo que mejor me voy ¿Me dejáis en paz? Este tío todavía no se ha dado cuenta De que no le vamos a dejar en paz Porque además toma que le has hecho a tu hijo Por cada cigarrillo apagado en el pecho O en la espalda Por cada hueso roto Por cada humillación Por cada insulto Por cada escupitajo Tú vas a tener lo mismo No, ¿qué haces? No, no, para adentro Y grábate una cosa a fuego No, no le vas a volver a poner un dedo encima a tu hijo No, 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 para adentro No, no, para adentro